Un jugador de pool se plantea el siguiente desafío. Ubica las bolas formando una circunferencia en la mesa. La prueba consiste en lanzar la bola blanca de manera de golpear solo una de las bolas que componen el círculo. ¿Cuál debe ser la trayectoria de la bola blanca para golpear una de las bolas escogidas por el jugador? El problema se resume a encontrar la ecuación de la recta tangente de la circunferencia en un punto dado. Desarrollo. Consideremos que la mesa de pool es el plano cartesiano. Y la circunferencia dispuesta por el jugador tiene la ecuación x más 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 8. Y la bola escogida para golpear se ubica en el punto 0, menos 2. La ecuación de la recta que buscamos pasa por el punto 0, menos 2 y tiene pendiente m. Usando la ecuación punto pendiente se obtiene que la ecuación de la recta está dada por y más 2 igual a m, factor de x menos 0, que es igual a y igual a mx menos 2. Recordemos que los puntos de intersección de dos curvas en el plano se obtienen a partir de la resolución del sistema que forman dichas curvas. Para resolver este sistema utilizamos el método de sustitución, es decir, sustituimos la expresión lineal x en la ecuación nilineal y obtenemos. Desarrollamos los cuadrados de binomios y obtenemos. Reducimos y ordenamos la ecuación cuadrática en la variable x, obteniendo. Para encontrar el valor de la pendiente m, es necesario tener presente que la recta debe intersectar la circunferencia solo en un punto. Esto significa que el discriminante de la ecuación cuadrática debe ser 0. Esta condición se denomina condición de tangencia. En nuestro ejemplo obtenemos. Esto significa que el cuadrado de 4 menos 4m es igual a 0. Lo que implica que 4 menos 4m es igual a 0. Luego, m es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la circunferencia x más 2 al cuadrado más y cuadrado es igual a 8 en el punto 0, menos 2 está dada por la recta y igual a x menos 2. Concluimos entonces que la trayectoria de la bola blanca corresponde a la línea recta de ecuación y igual a x menos 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!